Los agradecidos y directamente beneficiados son aproximadamente 250 estudiantes de la Escuela Forestal. El mismo número de alumnos de esta institución, esta misma semana empezaron a utilizar el puente peatonal que se instaló en la institución que la conecta con el internado de la misma. La instalación de este acceso peatonal estuvo muy accidentada. Los directivos instalaron la primera piedra el pasado mes de marzo del año 2015 y de ahí un sinfín de pretextos. Primero la concesionaria incumplió el contrato y tardó hasta un año y medio en que se renovara el convenio con una nueva. Ya asignado el nuevo contrato, los cables de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad tenían que ser retirados para evitar un accidente y este proceso tardó ocho meses más. Hoy, ya es una realidad, los muchachos de esta escuela ya no corren riesgo de ser arrollados en el transitado Boulevard Emilio Arispe de la Maza. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.